¡Caivado! ¡Caivado! En la última ubicación Croquilio, lleno de sorpresas, mantiene fácil el primer lugar. Segundo Matoncillo a cinco cuerpos, tercero por los palos Borac, cuarto Norton y gana lleno de sorpresas. En el segundo lugar Matoncillo, tercero Borac, el cuarto por el lado interior se ubicó Croquilio. Quinto quedó Norton, sexta Princess Prime, último lugar es para The Forest World, Cara de Bueno y Dragonita. ¡Caivado! En la última ubicación Croquilio, lleno de sorpresas, mantiene fácil el primer lugar. Segundo Matoncillo a cinco cuerpos, tercero por los palos Borac, cuarto Norton y gana lleno de sorpresas. En el segundo lugar Matoncillo, tercero Borac, el cuarto por el lado interior se ubicó Croquilio. Quinto quedó Norton, sexta Princess Prime, último lugar es para The Forest World, Cara de Bueno y Dragonita.